Fueron alrededor de 25 trabajos que se presentaron en el concurso Marca San Javier, proyecto con el que se asociará de aquí en adelante el turismo en la comuna, en una convocatoria lanzada hace un mes y que hoy presentó el diseño elegido. Se hace dibujo a mano de lo que después se quiere llegar a concretar, después ver temas de colores, el eslogan, donde fue una lista, donde elegimos este, y así se fue concretando este trabajo con este resultado que afortunadamente para mí y mi pareja, que también participó, salió ganador. Tiene muchas características que las van a hacer propias los sanjavierinos, o ya las tienen en realidad, porque de ahí es donde nosotros sacamos esta idea y las plasmamos. Entonces, yo creo que el sanjavierino le va a gustar y la va a hacer participar. Para determinar el trabajo ganador se convocó a un jurado especializado, al que pudo seleccionar a tres trabajos como los más representativos, y cuyos creadores recibieron un estímulo en dinero. Dentro del jurado y los criterios y las pautas que teníamos de evaluación, estuvimos sumamente cercanos al primero, segundo y tercer lugar. Entre ellos también había gran potencial, pero era claro y determinante cuáles eran los que tenían, digamos, la mayor cantidad de factores de pertenencia, de identidad, elementos que realmente representaran la comuna y pudiesen ser futuros atractores para crear valor, ¿cierto?, y poder atraer a personas, ¿cierto?, a poder generar y buscar el turismo en la comuna de San Javier. Con este nuevo símbolo que representa al campo, el secán interior, las viñas y el río Loncomilla, comienza un trabajo que dentro de sus primeros pasos buscará la consolidación de una oficina de turismo. Junto a Fomento Productivo, cuando yo expreso esta idea de retomar lo que es el camino de la uva, el camino en la tierra sanjavierina, lo que es la viticultura y la agricultura, queríamos expresarlo en la deuda que tenemos nosotros en la comuna, que de antes se había expresado de tener una oficina turística. Pero no es tan solo tener una oficina turística sin tener un sentido y un prototipo que podamos plasmar, ¿verdad?, y mostrar desde San Javier al territorio maulino, nacional e internacional. Y por eso se hizo esta idea de participar la gente, ojalá, muchos más, más de 20, 25 personas se interesaron en tener un logo, ¿verdad?, que va a ser la marca turística que va a tener San Javier de aquí al futuro. Es el reforzamiento de un trabajo que a través de Fomento Productivo desde hace años se viene realizando en la comuna y que de a poco comienza a tomar fuerza. San Javier, comuna turística. Esto nos da la oportunidad de poder ya empezar a plasmar la oficina turística, en donde vamos a tener flyers, vamos a tener esas banderas muy bonitas que expresan lo que es este logo de la marca turística y ponerlas en las redes sociales y en todo lo que es la prensa comunicacional para que vean que San Javier tiene esta tierra de tradiciones, es un logo que representa lo que somos nosotros con esta tierra, los campos que tenemos, el río que nos cruza, en comillas. Desde ahora, un diseño que estará presente en todo lo relacionado al turismo en la comuna de San Javier, parte de un proceso que comenzó con las autoridades que creyeron en todo el potencial de esta tierra y que de a poco también va cobrando fuerzas en el San Javierino.